¿Para qué alcanzan 3.000 millones de dólares? Si se tratara de dinero fácil, la mayoría lo gastaría en lujo. Pudieras comprarte 250 superyapes como el del logo de Wall Street. Aunque si eres más de aviones que de barcos, pudieras jugar a ser Tom Cruise comprando 78 jets F-14 usados en las dos entregas de la taquillera Top Tom. Pero si lo tuyo es más tipo rápido y furioso, una opción a la vuelta de la esquina pudiera ser adquirir unos 6.000 Ferraris del modelo más caro que puedes conseguir en el concesionario de la marca italiana en Venezuela. Ese que comparte vecindario con las torres de lujo hechas por la constructora HP en las Mercedes, propiedad de algunos implicados en el extravío de la cantidad en cuestión de las arcas de PBS. Básicamente, encontrarte con 3.000 millones de dólares alcanza para vivir como en las películas. Con esa plata se pudiera rodar 12 veces la cinta más cara que se ha hecho, Avatar 2, El Camino del Agua, cuyo título quedaría tan poético en una Venezuela que se baña con pobos. Pero si el dinero hubiese llegado a las manos de un personaje dirigido por Spielberg, avaricioso, que en el fondo fuese un alma altruista y que cuando las circunstancias lo exigieran, invertiría su fortuna malavida en salvar gente, se pudiera entonces rodar con esos 3.000 millones una particular lista de Schindler a la venezolana. El dinero alcanzaría para sacar de la pobreza extrema, así sea por solo un año, a más de 4 millones de pensionados venezolanos, condenados a vivir con menos del dólar con 90 que marca la ONU como ingreso mínimo diario para no ser pobre extrema. El Schindler criollo además regalaría bonos con el monto suficiente para que por un año los docentes del país, en paro técnico en este momento, estuvieran entre los mejores pagados de Suramérica. Le alcanzaría también al buen riquiano para costear dos años de aumento del 1.500% para el gremio docente y acerca.